Muy buenos días, estamos acá en NuestroCiclismo.com con Marvin Angarita. Marvin, cuéntanos expectativas, vas para tu casa y este es tu estreno ya definitivo registrado con el equipo Strongman después del desacierto con el equipo Bolivia este año. Sí, alegre, contento de ir a la casa. Una motivación extra de saber que está mi familia, mis amigos, mis hermanos, todo el mundo esperándome. Entonces creo que eso me da una alegría, me da una motivación extra para hacerlo bien. Y bueno, lo que yo no he pasado con el equipo ya fue, ¿verdad? Entonces esperar hacerlo bien ahora y hoy darle una victoria al equipo. ¿Cómo lo ha acogido Strongman ingresando ya a media temporada? La verdad muy bien. Con toda la infraestructura humana que hay, los corredores, el staff, los masajistas, los auxiliares, muy bien, me han acogido muy bien y me siento contento.